Y bueno, saliendo aquí de juzgados y me van a arrestar. Tengo un arresto. Sí, ponle ahí de qué, bueno, que se ha salido del abogado. Me están arrestando. ¿Por qué motivo es esto? Me están aquí esperando. ¿Qué te está haciendo? ¿Qué? ¿Aquí está? ¿Cuál es el motivo, señor? ¿Cuál es el motivo por lo que me están arrestando? Por no preguntar a sus menores a la convivencia familiar. ¿Sí? ¿Y quién se notificó en su domicilio o por qué lo hacen aquí? Yo ya no vivo en este domicilio. Es parte de la investigación que se hace para que ya vaya a cumplir. Pero está procediendo legalmente. El señor acaba de manifestar. Pero el autor resto debe de ser llevado aquí a este lugar. No, no dice ahí que debe de ser en ese lugar. Está en su domicilio, no dice que ahí debe de ser en ese domicilio. No dice que debe de ser en su domicilio, no dice que ahí tiene que ser el arresto. Me voy a ir 12 horas. Me van a arrestar 12 horas. ¿A dónde te llevan? O sea, me van a arrestar, no sé. No me han notificado porque yo ya no vivo en ese... No, no tiene ni vergüenza el señor. No está notificado de ese auto.